Hola quiero contarles tres cosas sobre la flauta dulce antes de comenzar. La primera es cómo limpiarla, la segunda es la respiración y la tercera es cómo sostenerla en las manos. Cuando lo limpia puede limpiarlo como un tenedor. Use agua y jabón o póngalo en la rejilla superior de su lavavajillas. Cuando exhalas en la flauta dulce debe ser tan suave que no puedes apagar una vela. Ver este. Buen aliento. Mal aliento. Sé gentil. No queremos eso. Queremos un sonido suave y agradable. Cuando los sostienes tu mano izquierda debe estar arriba. Tu mano derecha estará en la parte inferior. Usaremos los agujeres inferiores más tarde. Por ahora puede ponerla en la forma L aquí. Recuerde jabón y agua o la rejilla superior de lavavajillas. Respire suavemente y coloque la mano izquierda encima. Comenzaremos con cosas más específicas en los videos seminales. Gracias.